Missy Lo que viví contigo Jamás puedo olvidarlo No sé por qué te extraño tanto Tanto que mi corazón solo vive llorando Y así paso las noches Besando tu recuerdo Es que te quiero tanto, tanto, tanto Que mi corazón ya no ha podido olvidarte Y así paso las horas sintiendo mi pecho la triste agonía Mirando en el espejo el triste reflejo de mi soledad ¿Por qué te fuiste amor? ¿Por qué te fuiste? No puedo borrar y quisiera arrancar tu amor Pero te llevo en el alma enclamado en el corazón Intento olvidar y no pensar en tu amor Pero no puedo No puedo borrar y quisiera arrancar tu amor Pero te llevo en el alma enclamado en mi corazón Intento olvidar y no pensar en tu amor Pero no puedo Pero no puedo Baila mi ritmo Baila mi ritmo Baila mi ritmo Baila mi ritmo Lo que viví contigo Baila mi ritmo Baila mi ritmo Baila mi ritmo Baila mi des Ça nepri Baila mi ritmo Baila mi ritmo Y así paso las horas sintiendo mi pecho la triste agonía Mirando en el espejo el triste reflejo de mi soledad Porque te fuiste amor, porque te fuiste No puedo borrar, quisiera arrancar tu amor Pero te llevo en el alma clavado en el corazón Intento olvidar y no pensar en tu amor Pero no puedo No puedo borrar, quisiera arrancar tu amor Pero te llevo en el alma clavado en el corazón Intento olvidar y no pensar en tu amor Pero no puedo Mitzi, Verónica, esa soy yo No puedo borrar, quisiera arrancar tu amor No puedo borrar, quisiera tono Y sin fuerza, quisiera... Lo pido borrar, quisiera mandarlo Y sin fuerza, quisiera, quisiera... ¡No, no, 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 no! Con miania,gusina, a laverra y a laverra y a laverra ¡Gracias!